¡Suscríbete! ¡No! ¡Ah, pero es que está del otro lado! ¡Ay su puta madre! ¡No! Suido Suspirosa atacaron muy bien, ¿oiga? Sí, marica La tienen clara, clara. Oye, se pirotó un timing muy chochonamente con los niños. Sí. ¿Hola? ¿Hola? Hola Exi, ¿cómo estás? Se lo escucha de re lejos. Sí, la mierdísima. El enemigo ha encontrado una bomba. Estaban bloqueando el trabajo principal. Vale. La sala adentro. ¡Hijo de puta! ¡Ay, mal parido! ¿Dónde está, güey? Vete, vete. Vete, vete, vete. Vete, 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 vete. Puta no, marica. Eso es, hijo de puta, que ese ahí, güey. No. El timing de mierda. Vete, no le falló una bala, no? Vete. Se iba a desplegarla con éxito. Uff, vete hijo de puta Sledge en el segundo piso en ¿En dónde? ¿Sledge? Taquillas, taquillas de armería Sledge, sí, para romper el techo Buenísimo Viva desplegada Sí, alguien conmigo ¿Alguien a tu lado? En ese lugar, supongo, en este camino ¡Vamos a poner un cargador! ¡Me encantan vuestras cámaras! PIN 2 Bajando por escaleras de principal Vacía CCTV ¿Dónde vas? ¡Ay, marica! Muy tosca la finca ¡Ay, señor! Uno en PIN 2 Atención El enemigo ha encontrado una bomba Se metió al cuartico norte Es posible que ya esté en CCTV Queda un enemigo Buenísima PIN 5 PIN 5, PIN 5, Excel PIN 5 Avanza hacia el pasillo Se volvió, PIN 5 Bien, Excel PIN 1 ¡Incencio! PIN 5 Lo vi como en la primera Y no loubscribe en la primera Ush Muy buena PIN 6 ¡ Alan, lan, 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 lan! A ver sí Osmetros Dos businesses Dos pesos Dos pesos Apare el tercero No agregué el tercero Aquí a ver No pare el tercero ¡Don't stop the party! Dios ¡Npered! 扔naj ¡Nadio de estación! ¡Latado Gringui! ¡Cubre desde ahí! Si mueres... Perdemos, no te doy cuenta Finqué, finqué Excelsior Libero la adrenalina Punticos, punticos Sino que la boca de vi estaba herida Le venía bien la finqueada ¡Muy buena Excelsior! ¡Oh por dios! ¡Uy! ¡Oh por dios! ¡Pero el Excelsior está! ¡Uy, mi puta! ¡Y che voltear para otro lado! ¡Que empiece la fiesta muchachos! ¡Que empiece la fiesta muchachos! Creo que hay alguien encima del bife Grigui No estoy seguro No está encima, perro ¡Ay! ¡Me levanté mal, weón! ¡Pues casi la cago, marica! ¡Me mareé! ¡Me mareé! ¡Que puta! ¡No me mató! ¡Lol! ¡Me están viendo! ¡No, baila! ¡Se nos cayó la vuelta, perro! ¡Hay un maestro ahí bien puesto! ¡No hay más! ¡Pues puta, weón! ¡Lol! ¡Luz preparada! ¡Mumo! ¡Luz preparada! ¡Luz preparada! ¡Luz preparada! ¡Luz preparada! ¡Luz preparada! ¡Muy buena, muy buena, muy buena! ¡Muyo el maestro! Y ya estuvo hecho esto ¡Que puta! ¡Me chuteé! ¡Que puta! ¡Me chuteé! ¡Que puta! ¡Ah! ¡Me mató! ¡Estando ciego, oiga! ¡Que era uno de los enemigos! ¡Equivo enemigo eliminado por los atacantes! ¡Ese escudito ahí les sirvió pa' culo, marica! ¡Téngalo, papá! ¡Uy! ¡Que buen escudo! ¡Para el contrincante! ¡Para nosotros! ¡Que es costosa la cremita! ¡Tú hay que decirlo! Me traje esto y no lo cambie por uno más rápido ¡Uy! ¡Marica y sapo! ¡Estábamos usando la niñita hace mas a día! ¡Suscríbete de adrenalina! ¡Un piro ahí dentro en pin 6! ¡Activándolo! ¡Pin 5 me diré! ¡Pin 6, marica! ¡Ní que era ahí pin 6! ¡Pin 6! ¡Pin 6! ¡Ojo con el pin 6! ¡Pin 6! ¡Muerto perro! ¡Una buena gringui! ¿Sabemos si hay alguien en baños? ¡Ay mucho hijo de puta! ¿Dónde te mataron? El tío ahí escondió como una perra dentro de SCTB ¿CCTB? O sea en el piso arriba ¿así? No, abajo PIN 2 ¿Dónde es SCTB abajo? PIN 2 Lo estoy marcando O sea en servidores PIN 2 PIN 2 el hijo de puta ahí se movió ¡Uy perra! ¡Uff! ¡My Wazowski doble de riesgo! ¡Uy! ¡Te va! ¡Te va! ¡Ahí está ahí! ¡Hue puta! ¡Muy buena reQui! ¡Uff! ¡Qué bueno re! ¡Uff! ی PIN COTB ¡Yipi yipi! ¿Una huirra llevó un mapa a él ahí? ¡Dispare! ¡Ay papi! ¿Alcanzas? ¡Y! Creería que... Tal vez sí ¡Yo creo que sí! ¡Y! No alcanzó marita! ¡No alcanzó! ¡Cuwierle gana! ¡No alcanzó! ¡Qua! Uy pero usted la hizo bien güey Sí asís es honorable pero pero la planta estuvo mela y ahí seguía la terra seguía y seguía